Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Salgado, soy el director musical del ballet folclórico de Puente Alto Bajo Pal y esta ya es la clase número 11 que realizo en este periodo de cuarentena para la Corporación Cultural de Puente Alto. Bueno, ahora estoy un poquito ansioso porque tengo muchas sorpresas dentro de este video. En el video anterior mostré repertorio de la Zamba Argentina, ¿cierto? Hablé sobre distintas Zambas Argentina con una temática distinta, de autores distintos, con velocidades distintas, ¿ya? Y en esta ocasión, en esta clase 11, voy a mostrar un repertorio muy variado con la chacarera argentina, chacarera simple, chacarera doble, chacarera trunca, ¿ya? Con sus distintas características y distintas letras, ¿cierto? Distintos autores. Como lo dije en el video pasado, estos cuatro videos que estoy haciendo en este periodo, el video pasado que es el video 10 de la Zamba, este va a ser de chacarera, el próximo video va a ser de gatos y escondidos y el próximo video voy a hablar sobre el violín también en la música argentina, ¿ya? Entonces este es como un ciclo de videos dentro de este periodo largo que hemos tenido en estas clases, ¿ya? Y como les dije al principio, estoy un poquito nervioso, ansioso, porque voy a mostrar algunas cosas distintas, algunos instrumentos distintos para poder interpretar estas chacareras. Así que vayan tomando apuntes las personas que les interese aprender más sobre este ritmo y voy a dar algunas características también del tipo de chacarera que vamos a interpretar, ¿ya? Bueno, sin antes... Bueno, para empezar ya, para... A lo que vinimos. Bueno, esta primera chacarera que voy a interpretar se llama Noticias del Monte, que la primera vez que la escuché fue en el dúo Orellana Luca, ¿ya? que es un dúo argentino que interpreta mucho folclore argentino, pero de una forma un poco más distinta, con guitarra eléctrica, con batería, etc. Ya son como un poco contemporáneos en ese sentido. Y bueno, elegí esta chacarera. Bueno, es una chacarera simple, ¿cierto? Tiene cierta cantidad de compases. Y escogí esta chacarera porque hablas mucho sobre la tradición oral en la chacarera, ¿cierto? Sobre el norte argentina, de la lengua quichua, de la gente... Las chacareras antiguamente se cantaban en quichua. Entonces esto tiene mucho de ese estilo de vida, de esas palabras quichua incluso, y es un poco enredada. Así que si me pierdo, me disculpan, por favor, ¿ya? Adentro. Yo sé salir prevenido a mi alborja de quichua llena. El quichua que a los quichuitas hablan le daba vergüenza. Ahí se va mi chacarera con coplas bien sencillitas. Como yo soy santiagueño, quichua y castilla a mi chacarera. Este mensaje del monte en quichua llegó cantando, con acento santiagueño me anayas chacarereando. Las raíces de esta raza levantando una bandera. Como un himno yo les canto en quichua a mi chacarera. Se viene la que resta, changuito. Adentro. Muchos dicen soy cantor, cantando cosas ajenas. Yo canto como mi abuelo, chacarera santiagueña. Y grito a cantar en quichua, lengua que la siento pura. Legado de mi mayor es el abo de una cultura. Arrancando coplas quichua desde mi violinsachero. Cuando me piden que cante, yo canto en quichua primero. Las raíces de esta raza levantando una bandera. Como un himno yo les canto en quichua a mi chacarera. Eso. Bueno, ahí teníamos la interpretación de esta chacarera. Una chacarera muy particular. Como les dije antes, tiene mucha melodía del norte. Habla sobre la cultura quichua, ¿cierto? Que antiguamente las chacareras se cantaban en quichua. Los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, ¿ya? Así que, bueno, por eso habla sobre el violín sachero también, que el violín sachero es el violín del monte, el violín que, o la interpretación que se le da al violín en el norte de Argentina, ¿cierto? En Santiago del Estelo, Jujuy, Tucumán, Salta, etcétera. Bueno, entonces, ahora, para continuar, vamos a interpretar otras chacareras. Esta es una chacarera trunca. ¿Qué quiere decir que sea trunca? Que tiene la misma estructura que la chacarera simple, pero los acentos son distintos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una chacarera simple, ¿cierto? La letra emparte un poquito antes que el tiempo fuerte. Me tiene encadenado. Y ahí parte la chacarera. La chacarera trunca parte justo en el tiempo uno. Vuelve a cantar el collullo después de un año cinco, ¿cierto? Que es la chacarera del exilo que vamos a cantar ahora. Esta chacarera la compuso Rally Barrio Nuevo, un excelente compositor argentino y es característico, bueno, se caracteriza por darle su propio sello un poco más contemporáneo a la música folclórica argentina, ¿ya? Y la chacarera del exilio habla sobre todo lo que tiene que ver con la historia, los genocidios, la conquista de América, ¿cierto? Y la mantención de las tradiciones. Bueno, espero les guste. Esta es una chacarera trunca, que está en sí menor, del señor Rally Barrio Nuevo. Adelante, vuelve a cantar el collullo después de un año cinco, ella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el nombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, me llevaré a ir dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. La chacarera del exilio, la suma de mi destino, fiesta contra quien me lleva descalzo por los caminos. Huele a fuego el caminante que ha descalado el camino, Sabe a luchar la palabra que el otro no se le olvidó. Tengo una mujer de fuego, navegando en mis nostalgias, Tengo una mujer de crena, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, y la pancha mamalumbre que enciende en esta esperanza. Chacarera del exilio, la suma de mi destino, Y esta cosa que me lleva descalzo por los caminos. Uff, cansa cantar las chacareras truncas. Bueno, esta era la chacarera del exilio del maestro Rally Barrio Nuevo. La chacarera que voy a presentar a continuación, también es una chacarera trunca, del señor Alfredo Ávalos, de Tillo Ávalos, y la primera vez que la escuché fue del músico Juan Quintero, Santiago Segreti y Andrés Pilar. Y es una chacarera que habla sobre las uchutas, que sería para nosotros como la ojota, las sandalias. Y bueno, es una chacarera trunca, como les dije. Bueno, espero les guste. Escogí como ciertos, o sea, distintos tipos de chacarera, con distintas letras, para que ustedes vean también de que se puede jugar mucho con el contenido de la chacarera. ¿Ya? Me gusta meterme al monte Pa' cantar juntito al río Me acompaña un chalchalero Las chicharras le hacen trío Repica una chacarera Tucumana para el trago Machucada por un bombo De las bandas de Santiago Esa llanta está un cancho El compuesto que yo canto No lo para ni bandinga El rococo que le da el bajo Chacarera, chacarera Acarga todo mi llanto Que no pare nunca el bombo O sea, el río me da su canto Y ya se acercó una coplita Corpanchada por enero Va cruzando trepadoras En mi alma de guitarrero Va rotando en mi guitarra Esta chacarera monta Pa' que el tiempo se la lleve A la carpa decimota En el pie ven y su chuta Cuando tomo uno morado Cepillando la tierra Y saco a la chuca Pa'l costado Chacarera, chacarera Acarga todo mi llanto Que no pare nunca el bombo O sea, el río me da su canto Esta chacarera igual es un poco complicada cantarla Porque tiene mucha jerga Del campo de Argentina ¿Cierto? Chunca al costado Bolzando trepadora ¿Cierto? Acarreada, acarreada Cuando ellos arrastran mucho la R Entonces como que de repente uno se enreda Cantando estas cosas Bueno, esa era la chacarera Apura Uchuta Bueno, ahora voy a presentar Una chacarera muy linda Del maestro peteco Carabajal De la dinastía Carabajal Como le digo yo Y es una chacarera doble ¿Cierto? Es un poquito más larga en compases Por estrofa La chacarera simple y trunca Tiene cuatro compases Perdón, ocho compases Y la doble tiene doce ¿Ya? Simple, ocho Y chacarera doble, doce Un poquito más larga Por ende los bailarines tienen que Dar vueltas más largas En su estructura ¿Cierto? En su danza Bueno, esta chacarera se llama Bajo la sombra de un árbol La canta del maestro peteco Carabajal Como dije Pueden encontrar una versión Con Luciano Pereira también Y bueno, esta canción Habla un poco sobre Las metáforas de la vida Habla sobre que él se sienta Bajo un árbol Para pensar ciertas cosas Cierto agradecer No arrepentirse De cosas vividas Y tiene una melodía Bastante particular Muy suave Ya entonces Quise poner esta chacarera Como un poco para reflexionar En cuanto a la letra Y para que ustedes vean También de que Melódicamente y apúnicamente También la chacarera Puede ser un poquito más suave Y un poquito más lenta Quizás ¿Ya? Estoy viendo aquí La En los acordes La tonalidad Perdón Bajo la sombra de un árbol Del maestro peteco Carabajal Chacarera Dove Bajo la sombra de un árbol Me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos Colados en un suspiro De pronto llegó una brisa Que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente Todo lo que yo más quiero Como si el tono se amiese Descantó de su misterio Hay quien canta en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse aliento Son libres de las palabras Según lo más en el aire Es lo que al hombre le falta De algún lugar de la tarde Salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir oído Sabiendo que aquí la vida La muerte tiene en su sitio Se viene la que resta Sacarera Dove Para mi favor Adentro del cielo Con alguna nube pintada De oro encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo Las nubes ya se habían ido No pierdas jamás de vista Los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores Volve cuantas veces puedas Y a tu corazón Volan los con hilos De transparencia No hay quien canta en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse aliento Son libres de las palabras Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde Salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir oído Sabiendo que aquí la vida El amor te tiene en su sitio Por ahí estaba Bajo la sombra un árbol Chacarera Doble Del maestro Peteco Carabajal De la dinastía Carabajal Una gran familia de músicos Y cantores y folcloristas Del país vecino argentino Espero les haya gustado Bueno, aquí Me pongo un poco nervioso Porque quise hacer algo distinto Un instrumento muy importante Dentro del contexto latinoamericano Es la guitarra Cierto Como nosotros conocemos Algunos la guitarra de palo La guitarra española La guitarra clásica ¿Ya? Guitarra tradicional Pero en el caso de Argentina No existe chacarera No hay samba Sino hay un bombo legüero De por medio ¿Ya? El bombo es muy importante Yo no tengo un bombo legüero Pero tengo mi bombito aquí Que no me falla Y... Le voy a cantar Una chacarera trunca Con bombo Para que ustedes también sientan Cierto ese ritmo que hay detrás Y no solamente con el radio De la guitarra De la guitarra O el chasquido ¿Ya? De la guitarra Esta es una chacarera Que se llama De la banda Santiago Es una chacarera trunca También Yo se la escuché Al dúo Coplanatu Un dúo muy importante También en lo que es La discusión Del folclore argentino ¿Ya? Y quise elegir esta chacarera Porque Dentro de la historia De la chacarera Uno de los mitos más importantes Es cuando El campesino va a la ciudad A buscar trabajo En los años 50 Y pasa lo mismo Aquí en Santiago En su tiempo ¿Ya? Entonces hay muchas chacareras Que hablan de este De este desapego De la tierra Y esta es una de esas chacareras De la banda A Santiago De la banda A Santiago De la banda A Santiago Del dúo Coplanatu Vamos a ver Que resulta Adentro Si es que aquí Yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río Dulce Siempre alguien me espera Tomando un traguito de vino Golpeando las cajas viejas Vinalero Se prepara Cantando en las cajas Repítale fuerte al bombo Un violín está llorando Si es la marca de Loreto Siempre ando añorando A la banda va llegando Siempre recuerdo el pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Segundito nomás Nochecita santiagueña Nunca la puedo olvidar Hasta que aclaré el día Sabíamos cantar Seguíte de la banda a Santiago Seguíte de fiesta el pago Cuando fue con una guitarra Ay, punita que lindo Ay, punita que lindo eran Era linda Para Ya debo, ya me estoy yendo Cantando la chacarera Debajo de la chacarera Debajo de un tala viejo Que después me muera A la banda voy llegando Siempre recuerdo el pago Aunque lejos yo me encuentre Descanto a Santiago Ahí me equivoqué En algunas partes de la letra Que no estoy tan acostumbrado A tocar chacarera Con bombo Pero Le he dado otro toque Ya, me encantaría tener Miles de brazos Para poder tocar Y oír guitarra Chacarera Bombo Ya Bueno, espero les haya gustado Esta interpretación De esta chacarera hermosa Que habla sobre Este cambio, ¿cierto? De la casa De este desapego Bueno, para Para finalizar Me gustaría Bueno, comentarles que Esta canción la conocí El año pasado Solamente por Por el músico y maestro Álvaro ¿Cierto? Ex director musical De Bafopal Por Cosas de la Vida Él ahora en este momento Está viviendo en Rosario En Argentina Así que si él ve este video Le mando un cariñoso Abrazo He aprendido mucho de él Un maestro de la guitarra Y claro ¿Por qué me mostré esta canción? Yo no la conocía Porque habla sobre el violín Habla sobre El referente Del violín sachero En Argentina Que es El maestro Sixto Palavecino ¿Cierto? Que gracias a él Hay como una forma De interpretar el violín Al otro lado La cordillera Pero esta canción La compuso El maestro Raúl Scarnota Y Jorge Marciali ¿Ya? Y bueno Es una chacarera simple Y Generalmente Cuando Antes de cantar Una chacarera Una zamba En Argentina Se hacen vidalas Coplas ¿Cierto? Y el violín Juega un papel Fundamental Porque da como el pie A todo esto Y sonaría como algo así Y el violín Y ahí los músicos recitan sus vidalas, ¿cierto? Y hacen sus apucay antes de empezar a cantar la chacarera. Así que quiero cerrar este video con esta hermosa chacarera. La Sixto Violín, ¿ya? Dedicada a gran maestro Sixto Palavecino con su violín sachero, ¿cierto? Adentro, cuando se muere la zaga pintando la sal de arroba, crece en el aire en silencio y canta tu violín. Adentro, todos tus hijos y chuitas guardan un bobo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulza la almada, cuando escucho chacarera desde tu violín. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe, con el llanto discopado de mi corazón. ¿Se viene la querreta, changuito? Y que siga la fiesta, no más. Violín es. que dulce la quinquetea el canto de los corujos que mi caño es tuya bauta desde tu violista y aviato a la tegedora con los oídos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los años que se olviden de tu canto, que siempre andará en el aire vivo tu violín. ¡Ay, sixto palabras y no déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón! Bueno, esa era la Sixto Violín para terminar este video número 11. Espero les haya gustado, espero hayan tomado apuntes de la chacarera simple, de la chacarera trunca, de la chacarera doble, sus pequeñas características, ¿cierto? Con esos pequeños ratitos que les di sobre sus características. Y nada, los invito a que escuchen música del país argentino, que escuchen música de toda Latinoamérica, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, porque hay tanto que conocer todavía. Les recomiendo escuchar estas canciones, Petéjo Carabajal, Rally Barrio Nuevo, Dúo Coplanacu, conciertos en vivo, de la juntada, ¿cierto? Así que eso, música de Sixto Palavecino, escuchar como se escucha, escuchar las características del violín de Sixto Palavecino también, que es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado o acostumbrada. Así que eso, les mando un abrazo, espero hayan disfrutado este video, y nos vemos en el próximo video, en el video número 12, en donde voy a hablar sobre el gato y el escondido, y voy a mostrar algunas canciones también. Eso, que estén bien. Chao.